Bien, todo el mundo tiene un nuevo uniforme, ¿no va? Sí, lo llevo encima. ¿Nastia? Ya lo he asumido. ¿Dana? Yo hice lo mismo. Genial, yo también estoy lista. Michael, por favor, cuida tu traje. Tienes que cuidarlo, es muy frágil. Lo cepillo todos los días, chicas. Dana lo sabe muy bien, ¿verdad? Díselo. Dana, ¿puedes probar eso? ¿Lo has visto? Sí, vi que estaba haciendo eso hoy. Bien, me alegro de oír eso, Michael. Chicas, ¿por qué nuestra sala de entrenamiento está apestando a salchicha? No comíamos eso. Diana, ¿sabes que no estamos comiendo cosas tan feas? Yo también siento el olor. Tal vez sea que Michael eructó. ¿Quieres decirnos algo? No, no se trata de mí. Chicos, ¿recuerdan nuestra regla? No comemos salchichas ni carne. Tengo la corazonada de que olvidaron esa regla. En resumen, tenemos que comprobar todos los casilleros. Diana, estoy de acuerdo. Haz lo que quieras, Diana. Por favor, no revises en mi casillero mis... Calcetas sucias están ahí. Michael, estamos revisando todos los casilleros. No puedo aceptar que la gente coma salchichas aquí. ¿Puede sentir cómo se impregna el olor en el aire? Bueno, ahora revisemos mi casillero. Está limpio aquí. Bueno, Nastia. ¿Qué? ¿Hay salchichas? No, todo está bien. Tana, ¿por casualidad no comiste un sándwich de salchicha? No, no, Tana, no. Bueno, pero siento que el olor a salchicha aumenta cada vez más aquí. No lo abras, Diana, me da vergüenza el olor de mis calcetas. Michael, no insistas. Chicas, está atrapado. Tenemos un come salchichas aquí. No es mío. Michael, si no aguantas el hambre, come en el comedor. Pero no en nuestra sala de entrenamiento, ¿entendido? Por cierto, es jamón vegano. ¿Vegano? Michael, no, esto no es jamón vegano. Oh, Dios mío. Eso huele muy mal. Sí, huele terrible. Tranquilízate, solo es jamón. Tú siempre hueles a perfume y caramelos. Muy bien, Michael, te vas castigado. Esta semana no tienes días libres. De acuerdo, como desee, Lady Diana. Tranquilízate, Michael. Tienes que llevarte esto después del entrenamiento. Ahora tenemos que empezar a entrenar. Vamos, empecemos. Eres como una loba con ese olfato que tienes. Pues qué lindas lobas, Michael. Chicas, victoria. F-I-C-T-O-R-I-A-A. Victoria, somos las mejores. Esperen, chicas, aún no me he puesto la cabeza. Michael, vamos, métete un sándwich en el estómago para que tu cabeza trabaje más rápido. Vamos, andando. Chicas, empecemos. Victoria, una vez más. F-I-C-T-O-R-I-A. Victoria, somos las mejores. Chicos, entremos en el auto. Tomamos una foto y salimos. Nadie se dará cuenta. ¿Pero cómo abriríamos la puerta sin la llave? Intentemos abrirlo con un palo. Mira esto, chicalista. No hay cerradura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quizá haya algún botón secreto? Vamos a comprobarlo. Bulldogs, ¿qué está pasando aquí? ¿No han oído el timbre? ¿Por qué están de pie cerca del auto? Vigilamos el auto de Diana. Nos ocupamos de que nadie lo raya. Diana nos paga por ello. Ah, lo entiendo. Pero de igual forma tienen clases, ¿saben? Estudiar en la academia es lo más importante. Mejor olvidemos esta idea. No, los Bulldogs no van a dar un paso atrás. Vamos a tratar de abrir. ¿Y si suena la alarma? No me importa. Está abierto. Huele a auto nuevo. Tengo la sensación de que Diana come muchos dulces en sus paseos. No me importa eso. Entremos. Vaya el asiento del conductor para un rey como yo. Vig, ¿he entendido algo mal? ¿Diana les dio el auto a los Bulldogs en serio? Tuvieron mucha suerte. Ojalá pudiera dárnoslo. Le llevamos limonada a la sala de entrenamiento todo el tiempo. Bueno, quizás solo los dejó entrar. No importa. Hacemos demasiado por ellas. Este auto está hecho para mí. Este auto está hecho para los Bulldogs. No puedo dejar de respirar este olor. Chicos, si entramos en este auto, podemos dar una vuelta también. Bromea sería el fin para nosotros. No seas miedoso. Estoy de acuerdo con Ashley. Daremos una vuelta. Será rápido. Sí, vamos. Todos están en la academia. No se darán cuenta. Hay que poner la música a todo volumen con las ventanas abiertas para que nos noten. Y nos admiren. Bien, arranquemos este bebé ahora. ¿A dónde van las conejitas y nosotros? Averigüémoslo. Vamos. Oye, los basquetbolistas. ¿Qué les vamos a decir? Digamos que estamos calentando los asientos. Oigan, idiotas. ¿Qué hacen en el auto de Diana? ¿Eres su nuevo novio? ¿Qué está pasando? Entramos a calentarnos. Hace frío. Afuera está nublado y hace frío. No hallamos otro refugio. La academia está cerrada ahora. ¿Por qué mienten? Queríamos dar una vuelta. Ya la regaste. Dar una vuelta. Ven aquí. Escuchen, Bulldogs. Están atrapados. Es su fin. Llamen a Diana. Es un malentendido. No tienes derecho a hablar con ella. ¿Qué demonios te hizo subir al auto de Diana? Basquetbolistas, cálmense. Solo queríamos dar una vuelta. Chito. ¿En serio? ¿Sabes que está prohibido conducir sin licencia? ¿Necesito una licencia? Naturalmente. Probablemente los basquetbolistas envidiaban que los Bulldogs dieran un paseo y lo sacaron. Diana no les daría el auto. Eso es todo, Zack. Sabes lo que pasa cuando robas un auto. Yo no lo conducía. No nos importa. Somos inocentes. Solo éramos pasajeros. Prepárense para los problemas. Más vale que teman. Es el fin de los Bulldogs. ¿Pero qué han hecho? Querían robar un auto. Se habían convertido en unos criminales. Todo es por esa Ashley. Ella es su líder. Oh, siento que va a hacer calor en la academia hoy. Para ser honesta, me gustaría intentar robar un auto también, pero de una manera inteligente. Vamos, inténtalo. ¿Y esa para qué? Hablas mucho, Blondie, bla, bla, pero poco haces, bla, bla. Lo tengo que demostrar. No, no es necesario. Sé que no lo vas a hacer. Chicas, vamos a ver qué pasa con ello. Sus traseros serán expulsados de la academia. Sí, no me gusta nada. ¿Viste eso, Vic? Trataban de robar un auto. Nunca intentes hacer lo mismo. Yo? Nunca en la vida. Bien, vamos a clase. ¿Escuchaste eso? Es un elefante hambriento pidiendo comida. Y ese es un león con una patala estimada. Salvo a animales todos los días. Y necesito de tu ayuda. Pongamos a estos animales en forma y construyamos casas para cada uno de ellos. Descarga nuestro juego ahora. Nuestros amigos animales te están esperando. Bulldogs, ¿pero qué hicieron ahora? ¿Quieren que los expulsen? No. Sí, échenos de la academia. Hay que ser muy torpe para meterse en semejantes líos. Supongo que Blondie es la siguiente. Quiere intentar robar un auto también. Silencio. Bien, chicos, ¿de quién fue la idea? ¿Quién es el instigador? Y bien, ¿quién fue el culpable? Ashley. Oh, te dije que es una líder. Ashley, ¿hiciste esto? No, fue Zack y Shawn iba a conducirlo. Shawn y Zack con el director. Ashley y Mario van a clases. Gracias, Estela. Siempre supe que aún me querías. Cállate ya. No debiste dejarlos ir. También estaban en el auto. Son Bulldogs. Están todos juntos. Todos deben irse ahora. Eso es todo, Shawn y Zack. Bye, bye. Shawn y Zack con el director. Chicos, vamos a ver al director. No, queremos hablar con Diana. Iremos con él después de hablar con Diana. ¿Qué creen? ¿Que Diana los perdonará? Pues no. Pero tal vez lo haga. Espera un segundo, le enviaré un mensaje. Diana, no perdones a Shawn y Zack. Dile que son ladrones de autos nuevos. Échanos de la academia. No hay nada de qué hablar. Chicos, lo solucionaremos todo sin ustedes. ¿Qué les pasa? Fueron muy valientes antes, pero tiemblan para hablar con el director. Solo queríamos entrar en calor. Sí, nos congelábamos. Luego entramos y ya. Y la llave estaba en el auto. En pocas palabras, chicos, buena suerte con el director. Prepárense para firmar los documentos para dejar la academia. Es la academia de Diana. Si decide perdonarnos, nos dejarán aquí. ¿Qué? Bueno, chicos, tiene razón. Es el auto de Diana y tiene que decidir qué hacer con ellos. Pero por ahora, todos a clases. Vamos, vamos. ¡Qué suerte! Eso es, tenemos que hablar con Diana. Hay que disculparnos. Oh, el espectáculo ha terminado. Muy bien, chicas, nos vemos mañana. Michael, ¿se te ha olvidado algo? ¿Qué cosa? Un sándwich con salchicha. Ah, sí. Hasta mañana, Michael. Nos vemos, chicas. Qué olor tan terrible tenemos en la sala de entrenamiento. Tenemos que abrir las ventanas y ventilarla. Tengo un mensaje de Kirill. Diana, no perdones a Sean y Zach. Oh, ¿qué hicieron ahora esos dos tontos? Probablemente pusieron chicle en la silla de alguien. Pueden hacer cosas aún peores. Bien, vamos a averiguarlo. ¿Por qué tenemos problemas por culpa de los Bulldogs? Porque son tontos, no, pa. Por eso aparecen tantos problemas. ¿Pero qué habrán hecho Sean y Zach? Creo que hicieron algo insignificante. Los Bulldogs no dejan de sorprender con sus trucos sucios. Dana, todo empieza con pequeños problemas. Oh, chicas, ¿no saben realmente lo que han hecho los Bulldogs? Oh, Shusha, ¿estás al tanto de lo que pasó? Cuéntanoslo. No quiero meterme en problemas, así que no voy a decir nada. Querían robar. Dick, no vamos a involucrarnos. ¿Robar? ¿Acaso son ladrones? Está bien, Shusha, si no quieres contarlo, otros lo harán. Y ahora tráenos algo sabroso, tenemos hambre después del entrenamiento. Mucho mejor. Diana, tienes que cuidar mejor tu auto. Vic, suficiente de indirectas. Vic, en realidad mi auto está bajo una alarma, ¿está claro? Así que es mejor no acercarse porque puede empezar a funcionar. Vamos a decirles a los basquetbolistas que estamos del lado de Diana. Sí, tenemos que apoyar a los chicos, hay que echar a los Bulldogs. Si los Bulldogs son expulsados, un cuarto va a quedar libre. ¡Sí! Los Bulldogs se irán y vendrán chicos normales con los que podremos empezar a salir. ¿Qué sucede? ¿Qué hacen en nuestro vestuario? ¿Qué hacen aquí, gatitas? Chicos, queremos que se vayan los Bulldogs. Estamos en contra de los ladrones. Hagamos que Diana los eche de la academia. ¿Por qué son tan amables, gatitas? También le escribimos a Diana para que no perdonara a Zack y Sean. Es una buena idea, hacer un equipo y echarlos de la academia. Ni siquiera se nos permite tocar el auto de Diana. Así es, basquetbolistas. Estamos muy preocupadas por el auto de Diana. Podrían robarlo o peor, rayarlo. Gatitas, creo que tienen otra cosa en mente. Quieren vengarse de sus exnovios. Deberían echarlos al 100%. Espero que Diana me responda. Si Diana perdona a Sean y Zack, será su mayor error. Hoy han fracasado, pero mañana robarán un auto. Muy bien, chicos. Podemos formar equipo con ustedes. Para persuadir a Diana de que expulse a los Bulldogs de la academia. Trato hecho. Trato hecho. Intentemos persuadirla. Y si les apetece, las invitamos a un helado en el café. No hay lugar para los Bulldogs aquí. Sí. Chicos, pero no nos olvidaremos del helado. En resumen, debemos persuadir a Diana. Ya puedo imaginar cómo estamos disfrutando del helado con los chicos. Vamos con Diana. Diana vio el mensaje, pero no contestó. Nos olvidamos de su amabilidad. Pero aún no saben que intentaban robar un auto. Aún no saben que estaban sentados en su auto. Sí, el olor a Bulldog no se irá del auto. Sean también escupió ahí dentro. Sean es un camello. Hola, chicos. ¿Ya han jugado sin mí? No, hoy no hemos jugado. ¿A qué te refieres? ¿Por qué? Hay problemas, Michael. Problemas. A Diana casi le roban el auto. ¿Qué? Dime quién fue. Yo le arrancaré los dedos con un mordisco. Los Bulldogs lo hicieron. Ahora tenemos un plan para echarlos de aquí. Para siempre. Estúpidos Bulldogs, espero que Diana no los perdone. Ya no aguantamos sus estupideces. Eso también nos preocupa. Sí, Diana es amable. Puede hacer eso. Si Diana hace esto, Diana será una tonta. Estoy de acuerdo con eso. Nunca perdonaré esto. Bueno, chicos, espero que no cancelemos el juego por este problema. Le diré a Diana que los eche. Es buena idea. Diana debe escuchar a Michael, ¿cierto? Entonces, vamos a jugar. ¿Cuándo? Choco, choco, la, la, choco, choco, té, té, choco, la, té. Bien, ¿qué dijo el director? Nada bueno. En resumen, necesitamos a Diana porque nos quieren echar. Oh, demonios. Ahí lo tienes, fue un paseo genial. ¿Saben qué, chicos? Estábamos juntos, así que vamos a dejar la academia juntos. No, no estábamos juntos. Estábamos sentados atrás. Ya veo, qué buenos amigos. Así no actúan los bulldogs, son un chiste patético. Chicas, vamos a tener una llamada muy importante en la Corporación Bunny. Es urgente. Hola, conejitas. Las esperábamos. Queremos decirles algo. Diana, Diana, perdónanos. Pongan el error de veras. Te damos nuestra palabra, perdónanos. Son, Zack, ¿qué han hecho para rogar pidiendo perdón de rodillas? Qué vergüenza. Llegamos a tiempo. Van a contarlo todo. Y serán expulsados de aquí rápido y para siempre. Levántense. No es muy cómodo que estén arrodillados frente a nosotras. Nos quedamos frente a Diana. ¿Qué está pasando? Arriba. Chicos, recuerden que son valientes. Pero no nos involucren. ¿Qué es lo que pasa aquí? Sean y Zack, díganme ya, ¿qué ha pasado? Tengo una reunión importante. Sí, Sean y Zack, díganles lo que ha pasado. Bueno, Diana, nos atraparon en tu auto. Sí, queríamos sentarnos, conducir y presumir. Vaya, eso es demasiado. ¿Cómo entraron en mi auto? ¿Rompieron la puerta o la ventanilla? No, 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 Diana, estaba abierto. Solo queríamos sentarnos un rato. Conducir un poco y dar una vuelta. Entonces los basquetbolistas los vieron. Así terminó todo. Estábamos en la oficina del director. Nos están echando. ¿Y qué esperaban al intentar robar mi auto? Basta, hagan las maletas y salgan de la academia ahora mismo. Diana, no, por favor. Esto no volverá a ocurrir. Nunca. No habrá perdón para ustedes, tontos. Están de rodillas otra vez. Eso no podrá ayudarlos. Les dijeron que hicieran las maletas y que se fueran. Tienen media hora para irse. Muy bien, chicos, un placer. Los recordaremos. Los echaremos mucho de menos. Diana, por favor, no nos obligues a irnos. No nos hagas salir de la academia. Haremos todo lo que nos digas. Bueno, hagan algo. Esperen, chicas. ¿Qué están dispuestos a hacer en nombre de la permanencia en la academia? Diana, no los perdones. Hoy intentaron robarte el auto y fracasaron. No hay lugar para ladrones en la academia. Lo sabemos. Esperamos a que Diana nos dé una última oportunidad. Bien, estoy lista para darles la última oportunidad. ¿Pero están listos para cualquier cosa? Sí, para cualquier cosa. Escuchen, ustedes enviarán paquetes a mis suscriptores. Perdimos una reunión importante por su culpa. Estamos preparados. Ningún suscriptor se quedará sin paquete. Genial, creo que cuatro Bulldogs puedan manejarlo. Vengan a visitarnos a la Corporación Bunny esta noche y los informaremos. No lo arruinen, chicos, porque entonces no habrá oportunidad de quedarse. Diana, podemos manejarlo. Sí, también estamos dispuestos a ayudar. Sí, estamos preparados. Ah, los Bulldogs no pueden escaparse de aquí. Bueno, chicos, hoy están de suerte. Mañana, por cierto, será su primer día como ayudantes. Buena suerte. Sí, hermano, sí. Qué suerte tienen, payasos. Los soquetes siempre están contentos. Espero que metan la pata y dejen pronto la academia. Nos lo dicen las tontas. Chicas, cinco minutos más y nos vamos. Chicas, ¿por qué están aquí? Tienen clase. No tenemos ninguna clase. Estamos esperando a que Diana echa a los Bulldogs de la academia ahora. Los perdedores deben abandonar la academia. Me sorprende que todo el mundo está contra los Bulldogs. Mario también me sorprendió. No esperaba eso de él. ¡Yujú! Somos geniales. No desplaudaremos a Diana. Bulldogs. Chicos, ¿por qué están tan contentos? Maestro Mike, todo está bien. En resumen, Diana nos perdonó. Nos dio la oportunidad. Ahora enviaremos paquetes a los suscriptores de Diana. ¿Están celosas? ¿Cómo? ¿Enviando paquetes? Vaya, qué suerte tienen, Bulldogs. Ni hablar. Además, van a enviar paquetes con cosas a los suscriptores de Diana. ¡Ey, Bulldogs! ¿Hacen las maletas? ¿Gatitas hablaron con Diana? Sí, no. Podemos ir juntos. Diana nos perdonó. Eso es. Nos dio una última oportunidad. Desde ahora somos asistentes de Diana. ¿Cómo? ¡Bromean! ¡Ey! ¡Despierten! ¿De qué hablan? Ustedes le habían robado el auto a Diana. ¿Y los iban a echar de aquí? Bueno, no es su día, chicos. Hoy la fortuna está de nuestro lado. Tenemos suerte. Ahora vamos a dirigir la entrega de paquetes. Así que Diana ya no nos hace preguntas. ¡Demonios! Maestro Mike, debían estar expulsados. ¿Qué pasa con el director? ¿Qué ha dicho? El director nos dijo que nos largáramos. Pero Diana nos perdonó. Nos dio una oportunidad. Bueno, vamos. Tenemos que hablar con Diana. Bulldogs, no estén felices. Todo puede cambiar en un momento. Espero que sea una broma o Diana no entiende que son tontos. Tenemos que explicarle a Diana que no hay lugar para Bulldogs en la academia. Chicos, voy a contárselo todo. Vaya. Hola, chicos. Llegan justo a tiempo. Tenemos que hablar. Diana, perdiste la cabeza. ¿Por qué les diste una segunda oportunidad? Casi te roban el auto. Lo sé, pero necesitamos ayuda. Así es. También los necesitamos. ¿En serio? Podemos golpear a los Bulldogs ahora, ¿sí? Ahora mismo. Solo deben pedirlo. Las peleas no reflejan a nuestra academia. Tienen que doblar la ropa. Sudaderas en un sitio, camisetas en el otro. No los dejaremos tocar los cosméticos. Nosotras nos encargaremos de eso. ¿Qué? ¿Se supone que tenemos que ordenar la ropa con estos Bulldogs? Chicos, permiso. Diana, tienes que escuchar un consejo de tu mascota. Oh, va. Ahora tú. No necesito consejos en este momento. Ya lo he decidido todo. Los Bulldogs cometieron un error horrible, pero necesito su ayuda. Así que les di una segunda oportunidad. Y esa oportunidad es un último intento. Gracias por nada, Michael. Lo siento, chicas. Está bien, Diana, pero si hacen sus trucos de nuevo, entonces no llores, Diana. Chicos, si fallan, será culpa mía. Vamos, prepárense. Hay mucho trabajo para mañana. Los suscriptores ya quieren hacer pedidos. Chicos, bien, den like, suscríbanse al canal, toquen la campanita y esperen nuestro video. Nuestros nuevos y geniales episodios. Y escriben en los comentarios tu opinión. ¿Y se vienen a dar una segunda oportunidad a los Bulldogs? Díganme. Nos vemos luego y... ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!